Un árbol de grandes proporciones puso a correr a las autoridades de emergencia durante este viernes en la localidad de barrio Los Ángeles de Guapiles. El objeto cayó sobre un vehículo en el que viajaban dos personas. Uno es el conductor, identificado como Carlos Víquez, y el segundo su esposa, bomberos y Cruz Roja. Tuvieron que trabajar con el equipo hidráulico para poderlos liberar de las latas retorcidas del vehículo. Estuvieron que ser trasladados en condición delicada al hospital de Guapiles. En lugar de un árbol cae hacia la carretera principal y deja dos personas trenzadas dentro de la estructura de un vehículo en doble tracción. Al lugar nos presentamos dos unidades de rescate, igual se requirió también de una unidad de bomberos para manipular el árbol primeramente, que tuvimos que levantarlo con una grúa de alto tonelaje. Y después entre las tres unidades de rescate se hizo la extracción de dos pacientes adultos en la cual se fueron transportados al hospital de Guapiles en una categoría de una rápida tensión médica. Descate duró más de una hora, por lo que tuvo que cerrarse la vía. Además, la caída afectó varios postes del tendido eléctrico, generando la llamada de las cuadrillas de liceo.